9 de la noche con 8 minutos, una banda de delincuentes robó a un comerciante más de 28 mil soles. Esto ocurrió en el distrito de Santanita. Todos los criminales serían miembros de una familia. Fingió ser una clienta para despistar a su víctima y hacer que su cómplice le robe más de 28 mil soles. Este es el drama que viene atravesando un comerciante de arroz del mercado productores de Santanita, quien cayó en las garras de la banda criminal denominada La Gran Familia. Esta banda criminal conocida como La Gran Familia, que se dedica a cometer delitos contra el patrimonio y hurto grabado, así como a la microcomerción de drogas en las jurisdicciones de Ati Santanita. Todo inició el último viernes a las 10 de la mañana, cuando lo que parecía ser una venta exitosa, se convirtió en el inicio de una pesadilla. Fue engañado por dos féminas, quienes le compran un saco de arroz, y una de ellas se lleva el saco con un cargador, un trabajador, y la otra es la que le paga cierta cantidad, pero faltaba el dinero. Sin embargo, se va ella, ambas por diferentes lados. Al momento que la persona se da cuenta que le faltaba 20 soles al monto total, sale en busca de una de ellas, donde la ubica, y le pide el resto. Esta persona le paga, inmediatamente también se da el juego. En ese laxo, que el señor abandona su negocio, una tercera persona, integrante de esta banda criminal, ingresa a su local, abre la puerta por la ventana que la deja abierta, fractura la chapa del escritorio, donde tenía el señor, su caja fuerte, una aproximada de 28 mil soles. Sin embargo, esta banda conformada por toda una familia, no tuvo en cuenta que su delito quedó registrado en las cámaras de seguridad del local que asaltaron. Entré al puesto de arroz, y miré una caja de... una mesa, ¿no?, que tiene una caja. Y como estaba un poco duro, lo cosegué. ¿Con qué lo cosegué haces? Con un desarmador que encontré ahí. Y cogí los billetes de 20 y de 50 dólares, sin saber el monto. El agraviado, al notar el robo, sin pensarlo dos veces, decidió seguir a estos criminales, ubicándolos a solo tres cuadras del local. Una amiga nos ayuda, nos lleva en su camioneta, nos vamos y llamábamos a la policía y nos... Mientras llegamos nosotros, se percataron que llegamos, que empezaron a correr. Yo grité, ¿no?, que me auxilien, ¿no?, se pararon motos, autos, y nos ayudaron a reducir a la persona que entra a forzar mi caja y a una de las cómplices. Hemos podido, pues, identificar plenamente a tres integrantes, ¿no?, de esta banda criminal que responden a los nombres de Angélica Gutiérrez Espirme, que tiene antecedentes policiales. Soledad González Areche, también tiene antecedentes por robo y hurto. El autor material, que se aprecia en el video, que es Kenji Sender Párez, de 27 años, quien tiene un rosario antecedentes policiales por diversos delitos, ha purgado condena en dos oportunidades en el penal de Urigancho por los delitos de robo y hurto. Pero ahí no terminó todo, pues la policía también logró ubicar la guarida de estos criminales. ¿10 soles también se han llevado los... 1.200, 770, 550, y por acá hay otra suma de 310 soles. Hemos incautado más o menos 6.200 soles, que es parte del botín del hurto. Hemos decomisado 200 gramos de marihuana aproximadamente y cuatro celulares, ¿no? En esta oportunidad hemos capturado a ocho integrantes de este clan familiar. Ahora la víctima pide justicia y que las autoridades atrapen a los integrantes de esta banda que lograron escapar.